Mayor que, menor que. Han practicado comparando números utilizando los símbolos matemáticos de mayor que y menor que. Ahora vamos a ver dos números y van a decidir cuál símbolo va entre los dos números para hacer una expresión matemática verdadera. Por ejemplo, vamos a comparar los números ocho y cinco. ¿Cuál símbolo va entre ellos para hacer una expresión verdadera? ¿Ocho es mayor que cinco o ocho es menor que cinco? Vamos a ver. Como podemos ver, ocho es un número más grande que cinco. Entonces, la primera expresión fue correcta. Ocho es mayor que cinco. A veces las personas confunden los símbolos y no recuerdan cuál usar, mayor que o menor que. Voy a dar algunos consejos para ayudar a saber cuál símbolo usar cuando presenten esos tipos de problemas en el examen de GED o INEA. Un truco es recordar que la parte ancha o abierta de la flecha va en la dirección del número más grande. El punto de la flecha va en la dirección del número más chico. En el ejemplo, ocho es mayor que cinco. La parte abierta de la flecha va en la dirección del ocho y el punto de la flecha va en la dirección del cinco. Ocho, otro truco es imaginar que el símbolo de comparación es una boca que siempre quiere comer el número más grande. En el ejemplo, ocho es mayor que cinco. Un lado hay ocho galletas y en el otro lado hay cinco galletas. La boca abre y quiere comer ocho galletas en vez de cinco galletas. Ocho es mayor que cinco. En el examen de GED o INEA, puede ver un problema como el siguiente. ¿Cuál símbolo hace una expresión verdadera? Selecciona la letra de la respuesta correcta. La respuesta es B, menor que. Dos es menor que cinco. Vamos a practicar con algunos problemas. Selecciona la letra de la respuesta que hace una expresión correcta. Nueve y cuatro. La respuesta es A, mayor que. Nueve es mayor que cuatro. Uno y tres. La respuesta es B, menor que. Uno es menor que tres. Seis y ocho. La respuesta es A, seis es menor que ocho. Cuatro y dos. La respuesta es A, mayor que. Cuatro es mayor que dos. Siete y tres. La respuesta es B, mayor que. Siete es mayor que tres. Diez y cinco. La respuesta es A, mayor que. Diez es mayor que cinco. Seis y nueve. La respuesta es A, menor que. Seis es menor que nueve. Cuatro y cinco. La respuesta es A, menor que. Cuatro es menor que cinco. Dos y uno. La respuesta es B, mayor que. Dos es mayor que uno. Gracias.